Bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los resultados de este martes 28 de noviembre en el béisbol invernal de la república dominicana como podemos apreciar los franco macorizanos los gigantes del cibao le propinaron una derrota contundente dominante imponente a los verdes las estrellas orientales con amplio marcador 16 carreras por 2 y en san francisco de macorís los verdes pidieron cacao el lanzador abridor por los verdes aaron leiser tres entradas completas cinco gis permitidos una carrera permitida una carrera limpia una base por bola tres ponches ser un ron permitido enfrentó a 12 bateadores efectividad en 2.61 y un whip de 1.35 para aaron leiser en esta ocasión contra los franco macorizanos los gigantes el cibao por los dueños de casa los gigantes del cibao el lanzador abridor joan domínguez cuatro entradas completas cuatro gis permitidos una carrera permitida una carrera limpia dos pases por bolas tres ponches ser un ron permitido enfrentó a 18 bateadores efectividad en 2.87 y un whip de 1.66 para joan domínguez en esta oportunidad contra los verdes las estrellas orientales por otra parte el equipo escarlata los duros de matar los rojos le propinaron una derrota contundente dominante imponente a los campeones nacionales y del caribe los tigres del liceo con amplio marcador 14 carreras por 4 y en santo domingo en el estadio quisqueya ruge el león el lanzador abridor por el equipo azul dos entradas y dos tercios tres gis permitidos cuatro carreras permitidas cuatro carreras limpias dos pases por bolas cero ponche cero un ron permitido enfrentó a 12 bateadores efectividad en 13.50 y un whip de 1.87 castigado masacrado doblegado por los bates de los rojos en esta ocasión stephen wood el lanzador abridor por el equipo escarlata víctor santos cinco entradas y un tercio siete gis permitidos tres carreras permitidas tres carreras limpias una base por bola cuatro ponches un ron permitido enfrentó a 25 bateadores efectividad en 1.88 y un whip de 1.08 para víctor santos en esta ocasión contra los campeones nacionales y del caribe los tigres del liceo y el conjunto de los toros del este le propinó una derrota al conjunto amarillo con marcador cuatro carreras por dos y en la romana domina el toro lío el lanzador abridor por el conjunto amarillo tayler viza cuatro entradas completas cinco gis permitidos dos carreras permitidas cuatro carreras por bolas tres ponches cero jonrón permitido enfrentó a 19 bateadores efectividad en 4.50 y un whip de 1.75 para tayler viza en esta ocasión contra los toros celeste el lanzador abridor por los dueños de casa raúl valdés seis entradas completas cinco gis permitidos dos carreras permitidas dos carreras limpias dos pases por bolas cuatro ponches dos jonrones permitidos enfrentó a 25 bateadores efectividad en 4.86 y un whip de 1.41 magnífica espectacular brillante dominante salida monticular de raúl valdés en esta oportunidad contra el conjunto amarillo las águilas sivaeñas veamos los partidos programados para el día de hoy como podemos apreciar los toros del este les toca desplazarse a la ciudad de santo domingo a disputar un partido programado contra el equipo escarlata los dueños de casa los leones del escogido por otra parte los franco macorizanos les toca desplazarse a la ciudad de santiago a disputar un partido programado contra el conjunto amarillo las águilas sivaeñas y el equipo azul los campeones nacionales y del caribe los tigres del licey les toca desplazarse a la ciudad de san pedro de macorís a disputar doble cartelera programada contra los dueños de casa las estrellas orientales el primer enfrentamiento entre ambos está programado para las 3 de la tarde y el segundo enfrentamiento como lo pueden apreciar a las 7 30 de la noche de no presentarse ninguna eventualidad observemos cómo está la tabla de posiciones hasta el día de hoy como podemos apreciar los gigantes del cibao firmes sólidos en la primera posición con 19 victorias y 11 derrotas segunda posición estrellas orientales con 17 victorias y 14 derrotas tercera posición tigres del licey con 15 victorias y 14 derrotas cuarta posición leones del escogido con 15 victorias y 16 derrotas quinta posición toros del este con 14 victorias y 17 derrotas y en la última posición en el sótano las águilas sivaeñas con récord de 10 victorias y 18 derrotas nada bien en esta temporada 2023 2024 para el conjunto amarillo en esta oportunidad con quien estás con quien te quedas para ser el campeón en esta temporada déjalo en los comentarios adiós 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 adiós